Esta imagen de doña Cintia Crespo en momentos en que es agredida por un oficial de la Fuerza Pública se ha convertido en símbolo de la represión que sufrieron decenas de manifestantes costarricenses el pasado 8 de noviembre frente a la Caja del Seguro Social. Y esta es la respuesta de en Twitter del viceministro de Seguridad Pública Celso Gamboa luego de que la ciudadanía reprochara los actos de violencia en contra de esta ciudadana. La foto es de una señora a la que el oficial Esteban Araya le recuperó el bolso. Aquí estoy con él e incluso le guardaron sus pertenencias, dijo el viceministro. Doña Cintia es profesora de teatro del Conservatorio Castella y secretaria general Adonoren del Sindicato Patriótico de la Educación, SINPAE. El periódico CR.com acudió a doña Cintia para que explique su vivencia y sea ella quien diga la verdad. Dice el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, que a usted le estaban guardando un bolso que le quitaron durante la manifestación. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Eso es una vil mentira. El señor viceministro viente porque sí me estaban quitando el bolso. No me lo estaban guardando ni me estaban abrazando. Incluso creo que habló de una lluvia de piedras, cosa que no era cierto. No hay tiro ni una sola piedra. Yo estaba recuperándole el bolso a un compañero de trabajo que había sido metido en la perrera injustamente, sin ninguna razón. Y al estar forcejeándolo, cuando me di cuenta, llegó un policía por detrás, hizo la llave, a lo que yo solté, y esa es la foto, a donde yo suelto el bolso, el otro policía que estaba forcejeando conmigo se lo lleva y el que me está haciendo la llave se queda un rato sosteniéndome con la llave y luego me suelta. Después de eso yo fui hasta donde el comandante coronel o no sé qué es, Rivera, y le solicité el bolso del compañero. Duró un tiempo y después me lo entregó. Sí me lo entregó, pero lo tenía guardado en un cajón de un carro particular. Él me dijo, las siguientes palabras fueron, señora, porque yo le dije, tiene un bolso que me lo quitaron. Y me dice, sí, yo lo tengo, no somos ladrones, me dijo. Y yo le contesté, no, yo sé que ustedes no son ladrones, pero me lo arrebataron como si fueran ladrones. Que quede bien claro que no fue que lo guardaron para defenderme de nada, no. Ellos con toda la intención me hicieron la llave para llevarse el bolso. No me imagino que podían pensar que había en el bolso. Yo nada más lo quería recuperar porque eso fue lo que me pidió el compañero. Porque a donde lo tiran al piso y lo empiezan a llevar entre cuatro policías, le rompen, le zafan de donde se carga y el bolso cayó en el piso. Y el policía lo recoge. A lo que yo me voy a recogerlo porque me solicita eso el compañero. Entonces, don Celso Gamboa sí mintió a la opinión pública. Sí, sí mintió. Él mintió. Y si no, como dice él, no es que fue, ese es el informe que da el señor, el policía, este señor Araya. Pues el policía y él mintieron ante la luz pública. Fueron agredidos. ¿Qué siente ante esa inoperancia, podríamos decir, de este sistema? Bueno, una impotencia. No podemos ya manifestarnos en contra de lo que está pasando en Costa Rica. El abuso, no sólo del poder y de la fuerza, sino el abuso que tienen con respecto a todo. Todo. Costa Rica en este momento está siendo vilmente atrapada en una jaula en donde le están dando todo el poder a una clase social que ya tiene el poder económico. Y eso no puede ser. El pueblo, la caja del seguro social es para defenderla, no para entregarla al mejor postor. Y eso por un lado. Y yo quiero, si quiero aclarar que yo no soy una adulta mayor. Todavía me faltan 13 años para ser adulta mayor. Claro, y no se tampoco, no se te diversa eso de que es una persona muy mayor que él estaba. ¿Te cree que se excedió la fuerza pública? Sí, yo creo que no sólo se excedió, sino que más bien ellos, la intención o la orden era provocar el desorden. Era provocar, insistir en la provocación. Y cuando yo salía a defender, a los muchachos pensaron, ellos rompieron en un momento la cadena de los policías, se rompió para ir a caer a unos muchachos, a corretear, porque eso fue lo que hicieron. Corretear a los muchachos y pescar a los que pudieron pescar. Yo le pregunté a un policía, le toqué en el hombro cuando venía de frente, le dije, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué lo están correteando? Y el policía lo dijo y me dijo, pues, no me toques. Y después venía otro y le dije, pero ¿por qué lo están correteando? Y me dijo, señora, usted está loca, no se meta. ¿Tres veces que ellos atacaron? Fue pura provocación. Nadie les había hecho absolutamente nada. Eso de que dieron patadas, eso fue mentiras. Nadie pateó. Ahí agarraban a que se les ocurría, como me imagino que ellos pueden pensar que éramos los dirigentes, o no sé, me imagino que no era cierto. Porque nosotros estábamos en una cera afuera, ya los policías habían limpiado la calle, la avenida Segunda, pero empezaron a agarrar a la gente sin ningún sentido, sin ninguna razón, o sea, no hubo ninguna razón. En sus años que tiene usted trabajando dentro de un sindicato, o ya sea como profesora, como educadora, ¿había vivido o había visto algo igual? Bueno, en los últimos ocho años ha habido represión. Con los Arias hubo represión. Nos enfrentamos en más de una huelga con los antimotines, pero ahí los antimotines no eran irrespetuosos ni provocados. A esta vez fue distinto, porque había una orden, o no sé qué era, era provoquen para llevarse a gente presa. En los años anteriores, como el señor Arias era premio Nobel de la Paz, entonces ellos no podían, como que estaban en la obligación de no agredir a nadie, ¿verdad? Pero ahora ya se soltó. Es más importante en este momento, los carros para que pasen por la calle, que la gente que se está manifestando, o cualquier persona, incluso señoras que iban pasando y que las garropearon, más importante eso que cualquier otra cosa. Y eso es muy importante que la gente se entere. A este gobierno no le importa absolutamente nada. Tienen que reprimir. Yo, y como se lo dije también en Facebook, yo defiendo la caja del Seguro Social por mi hija, mi nieta, y por esos policías jóvenes que nos agredieron. ¿Va a tomar usted alguna acción legal contra el Ministerio de Seguridad? Sí, vamos a plantar una demanda contra el señor Celso Gamboa y posiblemente contra el policía también. ¿Algún mensaje para la gente que ve este video? Sí, quisiera decirle a la gente joven que tiene que defender lo que nos han heredado nuestros padres y de abuelos. Ese derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la comunicación, a decir, no, basta ya de tanto abuso. Eso, por eso es que tenemos que salir a pelear en Costa Rica. No podemos aguantar más tanto abuso de parte de la clase social política. Muchas gracias.